Hola a todos, el día de hoy me tocó hacer un video diferente y esto es porque estaré reseñando un láser que para mí es algo totalmente nuevo. No se vayan. La gente de Ortur se puso en contacto conmigo para ofrecerme el Laser Master II. Y bueno, se me hizo algo súper interesante para traerlo aquí al canal. Y seguro más de uno de ustedes están interesados en este aparato, o inclusive para complementarlo con impresión 3D. Este láser tiene un área de corte y grabado de 40 x 43 centímetros. La verdad es un área bastante buena para todo tipo de trabajos. Y tiene una potencia en el láser de 20 watts. Su estructura es toda de aluminio y sus cables vienen bien organizados para evitar que se crucen en el camino del láser. Es muy ligero y podría decir que hasta portátil, ya que lo puedes cargar con gran facilidad. Ya sea para trabajos al exterior o en interiores, siempre cuidando que esté todo ventilado. En su página web puedes encontrar los programas necesarios para usarlo. Puedes usar el software gratuito para Windows que se llama Laser GRBL. Pero si estás usando Mac o Linux, tendrás que adquirir el software de paga, Lightwork. El cual te incluye una licencia de 30 días gratis por si lo quieres probar antes de comprar. La verdad yo soy un novato total en esto de los lásers, pero después de ver algunos videos en YouTube sobre su funcionamiento, la verdad es que no es tan difícil solo cuidar la potencia del láser y su velocidad, porque según el material que uses, esos parámetros van a tener que cambiar. Puedes grabar casi todo tipo de materiales y cortar solo algunos grosores. Y materiales como por ejemplo madera, plástico, cartón, etc. Y el acrílico dependiendo el grosor y las pasadas que le des. Pero sí logra cortarlo. Como ven, funciona bastante bien y sobre todo para trabajos pequeños o caseros. El láser es rápido y práctico, sobre todo es muy fácil de usar. Pero también ten en cuenta que siempre tiene que estar conectado a una computadora. En cuanto a seguridad, siempre hacerlo en un lugar ventilado y usar los lentes de protección para evitar dañar nuestros ojos con el láser. Es un láser que no es caro y que cumple con su función definitivamente. También tiene unos sensores de seguridad que si detecta el movimiento en la estructura del láser, inmediatamente se apaga. O si detecta que se desconecta la computadora, también suspende su actividad. Al igual que si está prendido por mucho tiempo en una misma posición, se apaga para evitar algún incendio. La verdad que a mí me gustó mucho. Es una buena herramienta que te va a ayudar a hacer diferentes proyectos y trabajos. Muy interesante. En la descripción les voy a dejar los enlaces para que lo chequen. Ya saben, si les gustó el video, consideren dejar su like. Y si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo. Activen la campana para que les avise YouTube de nuevos videos. Y como siempre, les deseo excelentes impresiones. Yo soy Elías y adiós. Elías y adiós.